muy bien mis hermanos vamos a buscar en nuestras Biblias buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 1 versículo vamos a comenzar según el tercer día entonces vamos a comenzar con versículo 9 Génesis capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios dijo Dios dijo también Dios úntense las aguas que están debajo júntense perdón júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrase lo seco y fue así y llamo Dios lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamo mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla está esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuyo semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno y fue en la tarde y la mañana el día tercero el día tercero en el tercer día vemos como Dios seguía su trabajo para traer orden a la tierra la tierra que estaba por un tiempo desordenada y vacía al tercer día vemos que Dios poner su atención a la tierra mismo que estaba sumergido que estaba sumergido en aguas en este día vemos que Dios primero hablaba a los aguas si Dios dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar en un lugar para descubrirse lo seco y fue así y van a estar en el lugar de los cielos que están se van a ser Gracias. 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 Muy bien. Hermanos, quiero acordarlos para mantener sus micrófonos mutados porque estamos grabando y esos sonidos van a interromper la grabación. Por favor. Muy bien. Entonces Dios en el tercer día mandó, da un mandato a las aguas, pero no todas las aguas porque recuerda que Dios había en el segundo día había mandado un, Dios había mandado a las aguas para separarse. Entonces había un cuerpo de aguas arriba y un cuerpo de aguas abajo, separado por la expansión. Pero en el tercer día Dios otra vez mandó a las aguas para juntarse a un lado o en un solo lugar. Y ese movimiento de las aguas que estaban abajo de la expansión causa que lo seco, lo que estaba ahí, la tierra, llegó a ser visible. Y fue así. Y ahí vemos que Dios, después de ese mandato de separación, otra vez volver a dar una palabra de clasificación. Y llamó Dios a lo seco, a lo seco, tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Interesante. En todos los, en los otros días de la creación, encontramos en el primer día y el segundo día cuando encontramos esta frase y vio Dios que era bueno. Siempre encontramos al final del día. Pero en el tercer día es algo interesante, algo diferente, que hay un, hay una repetición de esa frase. No al final del día solo, pero después que Dios había hecho una, 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 un parte de la, del trabajo, del trabajo, por este día. Entonces, en el, en el, en los, los obras de Dios por el tercer día fue dividido en dos, dos aspectos o dos partes. Por eso, y los dos partes son diferenciados con esta frase. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué Dios vio que era bueno en los ojos de Dios? Lo que era bueno en los ojos de Dios era la separación de las aguas de lo seco. Lo que era bueno en los ojos de Dios era el movimiento de las aguas a un lado para descubrir lo seco o para revelar lo seco. Y podemos entender también que los, lo que estaba es sumergido también se levantó. Había un levantamiento de, de lo que estaba abajo. Y eso era bueno en los ojos de Dios. Estos movimientos, que las aguas quedaron a un lado y la tierra a otro lado, la tierra seca a otro lado. Y los nombres que él da a cada un, cada uno de estos, ah, ah, áreas distintas. Le juntó, la, lo, el cuerpo de aguas bajo la expansión. Él llamó mares y la tierra visible, él llamó, lo seco visible, él llamó tierra. Y eso era bueno. Y Dios dejó ese noto, esa nota de satisfacción de esta separación, de la separación de las aguas de la tierra. O la separación del mar de la tierra. Muy bien. Pero Dios continuó. Después dijo Dios, produzca la tierra y hierba verde. El día no estaba terminado y lo que Dios tenía planificado no estaba complejo. No. Entonces, ahora Dios pone su atención a la tierra. Lo que él había llamado, lo seco, lo que él había llamado tierra. Ahora Dios da un mandato a la tierra misma. La primera parte de este día era un mandato específicamente a las aguas. Luego que Dios había clasificado aguas de la tierra, él da un mandato a la tierra. Y dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Wow. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, tenemos aquí en el primer capítulo de este libro sagrado, algo maravilloso. que nos mostró y nos llamó a nuestra atención a poner, a anotar qué pasa, qué pasó cuando Dios habla. Cuando Dios habla, fue así, según su palabra. No hay resistencia. No hay resistencia exitoso contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios refleja, refleja la voluntad de Dios. La palabra de Dios es una reflexión de la santa voluntad de Dios. Y tanto su palabra, la expresión de su voluntad, y tanto su voluntad, y su voluntad mismo. Todo sobre él es divino. Y un aspecto de la deidad, un atributo divino, es la omnipotencia. La voluntad de Dios es reflejado en su palabra. Y la omnipotencia de su voluntad es comunicado en su palabra. En otras palabras, cuando Dios comunica lo que él tiene en su corazón, eso es la manifestación de una gran realidad. Escondido, pero ahora expresado. Porque su pensamiento, sus sentimientos, son escondidos. Son escondidos. Pero cuando él da, cuando él pone estos sentimientos, hizo estos pensamientos a palabra, en eso encontramos revelación. Y esta palabra, va a dar expresión a su voluntad. Y esa expresión, tiene un fundamento omnipotente. Tan poderoso. Es la expresión de la voluntad de Dios. En palabra, que lo que él habla, ese llegó a ser realidad. Así es. Vemos la repetición de esta frase. En Génesis capítulo 1, varias veces. Primer día, cada día. Y fue así. Y fue así. Dios hablando. Dios hablaba. Y fue así. Eso es algo que debemos notar. Porque no debemos olvidar que todo que Dios está hablando, está hablando en un ambiente que estaba desordenada, vacía y bajo tinieblas por una duración. Y estaba ahí. Y estaba ahí, en esa condición, por un largo tiempo, sin cambio. ¿Qué trae ese cambio en este ambiente? La palabra de Dios? La palabra de Dios en expresión de su santo voluntad. La voluntad de Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer va a llegar a realidad. Y lo que Dios dice que Dios quiere va a llegar a realidad. Como la Biblia nos testificó en el primer capítulo de su registro. Y fue así. No olvidamos eso, mis hermanos. Si Dios quiere hacer algo en ti y Él da expresión ya de lo que Él quiere hacer en ti, así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Si Dios quiere hacer algo, quizás era mejor si yo había comenzado diciendo, si Dios quería hacer algo en el universo y Él da expresión con su palabra a lo que Él quería hacer, ese va a llegar a realidad. Si Dios quiere hacer algo en la tierra, aun cuando la tierra estaba desordenada y vacía y bajo tinieblas, y Dios da expresión de su voluntad en su palabra, esa voluntad llegó a ser y va a llegar a ser realidad. Entonces, si Dios quiere hacer algo en la tierra, entonces, si Dios quiere hacer algo en ti, algo en este mundo, y Él da expresión de eso en su palabra, ¿será que se llegó, que se va a llegar a la realidad? Yo creo que ese es un aspecto importante de lo que Dios quiere revelar a nosotros sobre cómo está la voluntad de Dios y cómo está la expresión de esta voluntad en palabras. Entonces, cuando Dios da ese mandato a la tierra para produzcar hierba verde y hierba de que da semilla en versículo 11 de Génesis 1, árbol de fruta que dé fruto según su género, que su semilla está en él sobre la tierra, fue así. Y queremos pausar aquí. Ok. Vamos a leer versículo 12 antes que da ese comentario. Vio Dios que era buen. Vio Dios que era buen. Que Dios, ahora en la segunda parte del día, en la primera parte del día, vemos que encontramos ese dicho. Vio Dios que era bueno. La separación de las aguas de la tierra. Pero ahora, después que había dado su mandato a la tierra mismo para producir plantas, hierbas verdes y árboles que da fruto y semillas según su género y según su naturaleza. Dice que vio Dios que era bueno. Bueno. Que vio Dios que era bueno. Que la tierra obedeció, respondió a la voluntad de Dios expresado en palabras para producir hierbas verdes según su género. plantas y árboles que da fruto y semillas según su género. Eso era bueno en los ojos de Dios. Vio Dios que era bueno. Es bueno para Dios las distintivas, las plantas distintas, las diferentes hierbas. Todas estas hierbas, todas las distinciones entre hierbas y plantas y árboles es algo que complacer a Dios. Es algo que da satisfacción a Dios. Es algo en que Dios tiene gozo. Era bueno. ¿Será que es bueno que tenemos distintos tipos de plantas todavía en la tierra? ¿Será que es bueno que tenemos distintos tipos de árboles que da frutos distintos con semillas que pueden, que tienen, que tienen la información genética para que puede preservar o continuar estas especies diferentes de árboles o plantas? ¿Será que es todavía bueno en los ojos de Dios, estas distinciones? ¿O hemos llegado a un tiempo cuando lo que era bueno en el pasado, al inicio de la tierra, el establecimiento del orden, de orden en la tierra, que Dios mismo dijo que era bueno, que ahora no es bueno? Recuerda que antes que Dios comenzara a dar esos órdenes, todo era en la tierra, la tierra estaba desordenada. Entonces, la presencia de luz, la separación entre luz y tinieblas, la clasificación de luz como día, la clasificación de tinieblas como noche, la separación de las aguas, la separación de las aguas abajo, de las aguas arriba, con la expansión, la separación de la tierra, de las aguas unidas bajo la expansión como mares, y la tierra separada de los mares, todo eso es parte de la obra de Dios para traer orden en la tierra. Entonces, la obra de Dios en este tercer día, el mandato de Dios para la tierra, para producir hierbas verdes y plantas y árboles, es otro aspecto de la obra de Dios para manifestar su deseo o su santo voluntad para traer orden a la tierra. En las obras creativas de Dios en los primeros seis días, en los seis días de la creación, Dios define qué es orden. Dios define qué es lo que Él quiere, lo que Él quiere llenar, lo que Él quiere llenar, que es lo que Él quiere que llenar la tierra. Todo lo que Dios trae con su palabra y su obra creativa en la tierra era para dar una respuesta al desorden, a la vacía y las tinieblas que estaba completamente cubriendo la tierra. Entonces, no debemos dudar que la orden que Dios estableció en la primera semana de la tierra, en esta semana de la creación, que esa era la orden que reflejaba perfectamente la voluntad de Dios para la tierra. No debemos olvidar que Dios no se cambia. Dios no cambia. Lo que era perfecto y bueno en sus ojos en este tiempo, en la primera semana de la tierra, era es bueno hasta hoy. Estoy notando algo aquí. ¿Por qué? Por nuestra consideración práctica. Porque hemos llegado a un tiempo en la historia donde el hombre piensa que sabe mejor que Dios. o para excusar o para dar a sí mismo excusas para menospreciar el orden que él llegó aquí a ver. El hombre negó. Está negando que todas estas cosas llegó por el diseño de Dios y por la expresión de Dios de su propio corazón y voluntad. El hombre está inventando teorías y una de sus grandes teorías que el hombre inventó es la teoría de evolución. Que nada viene por diseño. No es por diseño, es por chance nomás. Es por coincidencia. Es por solamente la paz, el transcurso de tiempo. y chance. Por eso tenemos la tierra. Y si es por eso que tenemos todo lo que vemos a nuestro alrededor, entonces quizás podemos mejorarlo porque si solo tiempo y chance podría producir eso, entonces ¿qué entonces la inteligencia no puede hacer mejor? Pero con ese pretexto de la evolución el hombre está justificando su presunción. Pero la Biblia nos da claramente la realidad de la creación de la tierra. Que un ser todopoderoso, un ser todo con todo sabiduría omnisciente formó y creó todo para reflejar el orden que él tenía en mente y en su corazón para la tierra. Y que si queremos que las cosas sean bien aquí en la tierra, debemos respetar ese orden que él había establecido. y en primer lugar quiero decir que este orden que él estableció en el tercer día de la creación, la orden de semillas, la orden de plantas y árboles y frutas, este orden debe ser respetado. Porque si el hombre comenzó a pensar que él puede manipular y cambiar y cambiar este orden que dejó a cada árbol según su género distinto de otros árboles con otro género, a cada semilla según su género distinto de otros semillas con otro género, si el hombre llegó a pensar que él puede mejorar las semillas, mejorar las plantas, mejorar los árboles, mezclando las semillas distintas. él está cayendo en un gran engaño. Hoy en día hay esta obra. Hoy en día existe esta obra que menosprecia las distinciones entre las plantas, entre las especies de las plantas, las semillas distintas para preservar la linaje de todas esas plantas distintas de los otros. Y hoy en día el hombre está mezclando, modificando semillas genéticamente, mezclando semillas de un especie de plantas con otra especie de plantas y él dijo para mejorar, para producir semillas y plantas más resistentes a plagas, él dijo porque es dicho de hombre. El dijo, el dicho del hombre y el dicho de Dios son dos cosas distintas. vemos lo que Dios dice fue así. Lo que Dios dice fue así. Cuando Dios dijo algo, así será. Cuando el hombre dijo algo, no es necesariamente así. y esas cosas debemos aprender la diferencia, tanto como debemos aprender la diferencia entre los árboles y los diferentes semillas y respetarlos, así también debemos entender que hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. cuando Dios habla, así será. No todo lo que el hombre habla, así es. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios sea verdadero y todos los hombres mentirosos. para que la palabra que dura, la palabra que para firme sea solo la palabra de Dios. Y eso también es otra lección para nosotros que vive en estos días que el hombre está exaltando sí mismo tan presonciosamente para querer interferer con el orden establecido por Dios desde la creación. Quizás nosotros no estamos conmovidos con ese nivel de presonción para pensar que podemos mezclar las plantas las diferentes semillas y producir mejores semillas y super semillas. Quizás no pensamos eso, pero será que estamos confiando en los que piensa así. Si estamos confiando en los que piensa así, estamos cayendo en un grande error. Estamos cayendo en ese gran error a tomar la palabra y la voluntad del hombre poniéndolo en el lugar de Dios poniendo la voluntad y la palabra del hombre en el lugar de la voluntad y palabra de Dios y ese es blasfemia blasfemia. Entonces, aunque quizás no estamos activamente involucrados en esta obra mala para menospreciar el orden establecido por Dios entre el reino de las plantas, si estamos recibiendo con confianza esta obra del hombre mezclando estas semillas, estamos cayendo en un grave error. Estamos blasfemando. Estamos poniendo la mente y la voluntad y los dichos del hombre en el lugar de Dios. mis hermanos, estoy hablando, estoy tomando ese tiempo para hablar este aspecto porque realmente estamos confrontados como cristianos a este enfrentamiento, a este pecado presencioso, orgulloso del hombre diciendo que vamos a terminar la pobreza, vamos a terminar la pobreza, vamos a inventar, vamos a modificar las semillas para que podamos producir plantas y comidas más resistentes a plagas y enfermedades. eso es lo que dijo el hombre y que va a ser costo y que va a ser las consecuencias para menospreciar lo que Dios había dicho desde desde el principio cada semilla según su naturaleza y árbol que era fruto cuya semilla está en él según su género y Dios vio que era bueno no es bueno más ahora no es bueno ahora no es bueno el hombre piensa que es malo y debe interferer y ahí vamos a ver que cuando ponemos respecto y atención cuidadoso a lo que Dios había establecido en Génesis capítulo uno ahí vemos la gran diferencia entre que es una vida sometido a la voluntad de Dios y una vida en plena rebelión contra Dios Satanás quiere recluir te Satanás quiere involucrarte involucrarnos en este rebelión contra su orden quiere que nosotros comemos confiadamente semillas modificado mezclado con genes de ocho semillas o genes de animales o genes de humano él quiere que comemos estas cosas modificado en plena confianza ¿por qué él quiere eso? porque él sabe que si así actuamos estamos actuando en plena rebelión contra el creador y no solo eso también él sabe que va a haber consecuencias graves porque no es solo que Dios poner este orden así no más también hay razonamiento de sabiduría en ese orden establecido y si menospreciamos esa sabiduría vamos a encontrar en nuestra propia experiencia y el fruto de daño a nuestras propias constituciones que era el significado de este orden establecido y que significa a romper ahora dice y fue la tarde y la mañana el tercer día el día tercero muy bien el día tercero es un paralelo fundamental por el día sexto porque cada día tiene un paralelo los primeros tres días son paralelos a los segundos tres días de la creación entonces día uno es paralelo es un paralelo de día cuatro día dos paralelo de día cinco y día tres paralelo día seis estos primeros tres días son fundamentales es los días que Dios establece un fundamento y que sobre cual él va construir en el segundo tercero segundo tres días día cuarto día cinco y día seis entonces cuando seguimos en el estudio ahí vamos a ver como días tres el tercer día y el sexto día son paralelos ahora mis hermanos queremos mirar para ver qué aplicación espiritual podemos encontrar en lo que Dios había hecho en el tercer día porque no olvidamos lo que hemos decidido desde el comienzo del curso que como en la creación así también en la redención que Dios tiene dos grandes obras en la tierra primer gran obra es la creación la segunda gran obra que Dios tiene para hacer en la tierra es la redención de sus escogidos de la familia de Adán y todo lo que él había hecho el orden que él establece establecer por la creación de la tierra también es un reflejo del orden que él va a utilizar por la recreación del hombre o la restauración del hombre a su imagen gloriosa entonces qué elección espiritual génesis capítulo uno versículo nueve al trece nos enseñaron Dios en el tercer día Dios en el tercer día separó aguas de la tierra mandó que las aguas se juntaran a un lado para que la tierra sea descubrido o sea manifestado ajá y luego él da una clasificación de eso nombrando tierra nombrando la 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 el lo seco tierra y las aguas juntado mares y fue bueno para él ahora como eso ilustrar uno un aspecto de la obra de Dios en el alma como eso ilustrar la obra salvífica o la obra redentiva para el hombre mostró que siempre hay necesidad de división y separación para que Dios hacer su voluntad en su pueblo en sus escogidos siempre es necesario hacer separación división separación y clasificación para que él puede hacer lo que él quiere hacer en tu pueblo vemos que Dios separó las aguas de la tierra y clasificarlos nombrándolos y luego él comenzó él comenzó un él comenzó de nuevo él comenzó a avanzar progresar con su trabajo luego que la tierra estaba separado del agua él podía luego producir o mandar la tierra para producir las plantas según su género así también en el espíritu para que Dios hacer una obra en el cristiano para que el cristiano poder llegar a ser un árbol o una planta que da fruto según la voluntad de Dios es necesario que hay separación y clasificación vemos que en los primeros tres días hay esa separación y clasificación semana pasada hablamos sobre la separación de las aguas ahora vemos la separación de las aguas debajo de la expansión si recuerda en la semana pasada hemos mirado que Dios mandó una expansión que separó aguas abajo de aguas arriba y que las aguas arriba representaba algo espiritualmente representaba el reino de Dios y los que él está escogiendo llamando para ser parte del reino de Dios pero ahora vemos una separación de aguas abajo de la expansión de la tierra mismo y él llamó la tierra afuera de las aguas para ser manifestado afuera de las aguas y ahí luego él mandó la tierra seca para producir plantas que da fruto y semillas qué lección podemos sacar de eso que así también en la vida del cristiano cuando Dios quiere cuando Dios quiere manifestar los frutos de sus designios en la vida de un o en la alma de un ser llamado a la fe es necesario que este ser experimentar separación separación ¿qué es separación? ¿qué es el gran lección que la separación está enseñando? quizás puede ayudarnos a entender si saltamos un poquito y vamos a Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 versículo 1 dice fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ahí vemos que en todos los días hay clasificación los primeros días tres días hay separación y al colme de toda la creación también había otra separación en todos los días había separación de lo que era de una cosa de otra cosa luz de tinieblas aguas abajo de aguas arriba tierra de lo seco ok y clasificación en el séptimo día vemos otra separación cuál es la separación que vemos en el séptimo día la separación que vemos que es que está correspondiente a la clasificación final que Dios da en la semana de creación es esto la separación de los días comunes del día apartado para Dios entonces ahí podemos entender que en todos los días de la semana hay ese aspecto de separación lo que Dios contó como bueno y para llevar a su voluntad o para ser medio un medio para llegar a su voluntad vemos en cada día Dios separó la luz de las tinieblas Dios veo que la luz era bueno en ese uno cuatro entonces ahí vemos que Dios está escogiendo que Dios está escogiendo luz encima de tinieblas que Dios está valorando luz encima de tinieblas que va a permanecer que no va a permanecer lo que Dios escogir lo que Dios valorar lo que Dios define como bien como bueno eso va a permanecer el otro no va a durar por tiempo pero en eternidad no va a haber no olvides esto entonces el primer día vemos una separación de luz y tierra segundo día vemos una separación de aguas abajo de aguas arriba cuál de esos aguas es el escogido por propósito de Dios eterno las aguas arriba las aguas arriba porque esas aguas representan el reino de Dios tercer día separación de aguas y tierra ok cuál está cuál entre entre las mares y la tierra cuál está escogido para cumplir un propósito especial en ese día el tercer día la tierra la tierra es donde vemos las plantas que da fruto según su género por la gloria de Dios y es interesante que cuando leemos Apocalipsis el último libro de la Biblia y casi llegando al último capítulo de la Biblia vemos algo una confesión interesante ahí vamos a leer vamos a Apocalipsis capítulo 21 si Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice di un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más no sé si está entendiendo hermanos lo que es escogido por Dios va a permanecer lo que no va a durar solo por tiempo la luz Dios vea la luz en el primer día que era bueno separó la luz de la tierra la luz de las tinieblas entonces en la eternidad que va a permanecer luz o tinieblas luz vamos vamos a ver apocalipsis 21 apocalipsis 21 versículo 25 dice hablando sobre la nueva jerusalén y sus puertas dice sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche qué pasó no hay noche ahí no hay tinieblas porque las tinieblas van a durar solo por tiempo pero en eternidad hay lugar reservado por la luz por el día no más vamos a leer una vez más uno versículo más capítulo 22 apocalipsis 22 versículo 5 dice no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos ok entonces que Génesis Génesis 2 1 al 3 está mostrándonos que en la obra de Dios de separar de dividir es manifestado su voluntad y soberano y su soberanía en la elección en la elección de lo que va a permanecer para siempre y lo que va a llegar a fin con tiempo no debemos perder este maravilloso importante elección la bendición del séptimo día clarificó el propósito de Dios en toda en cada separación durante de la semana de creación que Dios en separando cosas está escogiendo algo para sí mismo escogiendo algo para permanecer y está definiendo lo que no va a permanecer de lo que va a permanecer fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ¿qué significa que santificó? ¿qué es esa palabra santificó? ¿será que Dios estaba purificando el séptimo día? ¿eso es lo que lo que lo que significa santificó aquí? ¿eso es como definimos la palabra santificó santificación en este contexto? No porque no había nada para purificar todo era bueno en gran manera desde el sexto día desde el final del sexto día entonces no era que Dios estaba purificando el séptimo día entonces ¿qué significa que Dios estaba santificando este día? que estaba separándolo de los demás días estaba separándolo dando este día una identidad bien específico y bien especial como con Dios que este es mío voy a mostrar que este día es distinto de los demás días porque este día es especialmente para mí el sábado el séptimo día es la manifestación del colmo de todas las separaciones que Dios había hecho durante el sexo durante los seis días de creación entonces ahí podemos entender que cuando Dios separó la tierra del mar él estaba escogiendo la tierra y este orden de plantas que da semillas y frutos según su género estaba escogiendo estaba manifestando su placer en eso y separando del mar estaba mostrando lo que él escogió para permanecer y lo que él no escogió y lo que él escogió para tener fin al final del tiempo y que es en el tercer día del mar si va a tener tiempo pero la tierra y el orden de plantas va a permanecer como vemos en Apocalipsis que ahí no había más mar cuando la tierra fue renovado y los cielos fueron renovados hay plantas si hay plantas según su género si pero no hay más mar eso es importante para ayudarnos a entender ese aspecto de la obra no solo la obra creativa de Dios pero la obra redentiva de Dios que en la obra redentiva de Dios hay un aspecto de separación hay un aspecto de clasificación hay un aspecto de elección soberano Dios es quien decide lo que va a permanecer y lo que no va continuar más allá de tiempo voy a repetir Dios es quien decide lo que va a permanecer y lo que no va sobrepasar tiempo mismo que va a durar solo por tiempo y tanto como vemos como y como vemos en la tierra mismo así también vemos en cada día cosas separadas distintos así también vemos en el plan de Dios cada vez algo que dejó un pueblo distinto dejó dos grupos de personas para Dios este mundo este mundo es tiene dos grupos de personas no más para Dios personas que van a permanecer y personas que van a llegar al final y es interesante porque pero ese es muy temeroso porque si es Dios quien va a dictar quien va a permanecer y no yo alguien dice pero ese me ponerme en inseguridad me da inseguridad porque no es yo quien van a tener la palabra final no es yo quien va a tener la elección final pero es Dios no sé si me gusta ese día ¿y cómo vamos a ¿cómo vamos a le gusta la idea de soberanía de Dios? ¿cómo vamos a le gusta la idea de la soberanía absoluta de Dios si no estamos nacidos de nuevo? ¿cómo es posible que alguien que no puede ver el reino de Dios que alguien que no puede entrar en el reino de Dios va a gozarse en la soberanía absoluta de Dios es imposible porque porque la esencia de la caída de la mente caída es que esa mente está en oposición a la voluntad de Dios está en oposición está en enemistad contra Dios entonces la voluntad de Dios la voluntad de Dios es un bastión es un fortaleza contra la voluntad mío natural la voluntad del hombre natural del hombre carnal y la voluntad de Dios son contrario excepto que el hombre sea nacido de nuevo excepto que el hombre salga del agua como la tierra salga del agua excepto que el hombre es renovado en espíritu transformado al fundamento el aspecto más fundamental de su ser sus afectos excepto que Dios hacer una obra para producir en él nuevos afectos él no gozar y no va a gozar en la soberanía de Dios él no tiene vergüenza aclamar sobre sus derechos a tener su voluntad libre pero al mismo momento con el mismo ser que está clamando por los derechos de libre alberrío quiere negar a Dios la libertad para escoger pero como eso puede ser justo que Dios va a escoger que Dios va a elegir como puede ser vemos que era Dios que estaba haciendo todas las separaciones durante todos los días de la creación toda la clasificación fue por Dios era Dios que estaba nombrando con el único excepción del sexto día con los animales y con Eva que Dios delegó al hombre este trabajo y para manifestar la presencia de una ayuda idónea al divino el hombre fue creado para ser ayuda idónea a Dios para participar en las obras de Dios en aspectos de las obras de Dios pero ahora vemos que en el tercer día la tierra fue separado del mar y luego Dios comenzó a mandar así también en la en la experiencia de la santificación para que el alma llegó a un punto para comenzar de madurez para poder dar fruto es necesario a otro aspecto de separación separación a otro nivel si vamos a ser útil en las manos de Dios para avanzar el reino de Dios como cristianos es necesario como hemos explicado en semanas pasadas es necesario que separamos de tinieblas que vemos la diferencia entre bien y el mal y que separamos 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 nosotros mismos de las obras malas hay una necesidad de separarnos de arrepentirnos de nuestro pecado semana pasada hablamos sobre la necesidad de separar de malos compañeros personas que que no son que no están con sus ojos puestos arriba no podemos estar viviendo no podemos estar juntados con estas personas en propósitos que son diferentes Cristo y Belial no son juntados entonces ahí pero también es necesario otro nivel de separación en el tercer día hay una separación de las aguas del mar del mar de la tierra para que la tierra podía producir la tierra estaba sumergido en agua por todo ese tiempo hasta que llegó el tercer día y para que la tierra podía cumplir su propósito en llenarse con bonitas plantas era necesario quitarlo de las aguas así también para que Dios cumplir su propósito en los que él llamó a ser hijos para que llegamos a ser equipados para ser siervos de él es necesario que experimentamos a otro tipo de separación un tipo de apartamiento vemos que Jesús para que sus obras sean efectivos y poderosos en Dios era necesario que él apartarse cada día para estar con Dios solo en las solas en solitud así también la experiencia de la santificación nos llamó no solo de la separación del pecado no solo la separación de los incrédulos pero nos llamó a separarnos para estar con Dios porque si no estamos unidos con él en secreto no va a haber fruto vemos mis hermanos que para que llego a la luz el fruto del amor de una pareja esa pareja debe estar apartado en su luna de mil o está apartado en su cuarto los dos juntos en privado para que llego a manifestación eventualmente el fruto de su unión esa unión es celebrado en privacidad si vamos a hacer árboles que da fruto para la gloria de Dios no debemos menospreciar el llamado de Dios a comunión secreta porque es en este llamado de separarnos de todo para estar solo con él quien nos amó porque si vemos personas teniendo relaciones sexual en público vamos a decir que esa gente están algo están bien mal con ellos así también Dios quiere que pasamos tiempo con él en intimidad que pasamos tiempo en intimidad con él y ese tiempo es un tiempo privado y esta experiencia es importante para capacitarnos a llevar fruto para su gloria es importante también no solo para capacitarnos a manifestar los frutos del espíritu pero también es necesario esa intimidad para equiparnos como sus siervos con los dones espirituales del espíritu entonces nuestra interacción con Dios en espíritu en espíritu es algo absolutamente secreto como como lo que es espíritu es invisible intangible así también cuando el alma el alma está inmersado en su comunión secreta su comunión íntima con Dios ese ser para el mundo es un misterio llego a ser un ser misterioso ¿por qué? porque algo sobre él que no puede tocar algo sobre él que no puede ver vamos a primero de Juan capítulo tres versículo uno dice aquí mirad cuál amor nos ha dado al padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce porque no le conoció no le conoció a él cuando estamos escondidos cuando estamos escondidos en Dios estamos invisibles debemos estar y tener momentos en cuando estamos invisibles al mundo momentos donde estamos escondidos afuera de la luz afuera de la visión de la vista es necesario si vamos a llegar a ser hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús necesitamos momentos cuando estamos escondidos con Dios y ese estos momentos secretos es como un pequeño juego que manifestó el carácter del cristiano en los ojos de los que no son regenerados es un carácter bien extranjero extranjero bien raro bien que el mundo no no entiende y no acepta por eso dice mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él vamos a ver que a leer otro versículo aquí de Jesús Jesús habla sobre el tratamiento que sus y sus seguidores van a pasar y ve que que ellos van a pasar Mateo 24 versículo 9 Jesús dijo dice entonces os entregarán a tribulación a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre por causa de nombre de Cristo los que seguir a Cristo van a estar odiados rechazados aborrecidos por todas las gentes los que no tienen la semilla la vida en sus corazones van a tratar a los amados de Dios a los que aman a Dios como ellos tratan a Dios en sus corazones en los corazones de las personas que no son engendrados por el Espíritu Santo hay un solo emoción principal en sus corazones hacia Dios y la Biblia nos dijo Pablo el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 8 que esta emoción que este afecto es enemistad enemistad entonces si estamos escondidos en Dios si estamos unidos con Dios en Cristo el mundo lo que el mundo tiene en su corazón hacia Cristo vamos a llegar a saborecer a saborecerlo entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre va a haber separación mira Marcos Marcos 13 13 dice lo mismo vamos a Lucas 21 versículo 12 Lucas 21 versículo 12 dice pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto será ocasión para dar testimonio qué testimonio es el testimonio que leemos en primera de Juan capítulo 3 1 que somos hijos de Dios que estamos contado en el amado entonces los que no aman a Dios no van a amar a los que Dios a los que aman a Dios y los que son escogidos por Dios vamos a Juan Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 eso vamos a terminar el estudio Juan capítulo 15 Jesús dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto es necesario la obra santificador que nos separa que nos que nos separó que nos separa de lo que puede inhibir y que puede interferer con nuestra capacidad a llevar frutos para la gloria de Dios todo lo que puede ser un impedimento de nuestra experiencia a dar frutos a Dios debemos separarnos de eso pero la santificación no es solo una una separación también es una es un llamado a intimidad a unión la verdadera santificación es separación y unión separación de algo pero unión con alguien dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Dios está llamándonos a salir del mar a salir del mar que es el mar multitudes multitudes y de pueblos y eso para ser un pueblo escogido un pueblo especial un tesoro especial un nación real una sacerdocio real y santo separado del mundo pero uniendo unido a Dios nuestro madurez para llevar frutos a la gloria de Dios a la gloria de Dios requiere este separación y ese tipo de separación que nos lleva a la intimidad con Dios en los momentos de secreto Dios nos preparó para la experiencia cuando Él va a manifestar los frutos de justicia en nosotros como Él dijo tu padre que ve en secreto va recompensarte en público Jesús dice permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecer en la vida así tampoco vosotros si no permaneceré si no permanecéis en mí yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer hay un separación necesario pero hay un separación que no debemos permitir no debemos permitir que nada separarnos de Cristo de nuestra unión con Cristo porque si llego a este tipo de separación no va a haber fruto no para que la tierra produce fruto y las plantas que produce fruto era necesario la entrada de la palabra que da el mandato a la tierra mismo pero ese mandato para producir fruto para producir esas plantas que lleva frutos y semillas antes que llegó esa palabra era necesario otra palabra que mandó separación de la tierra de las aguas el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden porque porque no va a permanecer los que no son unidos los que no son escondidos escogidos escondidos en Cristo no van a permanecer tiene fin pero si permanece si permaneceis en mí y mis palabras permanecen permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos cuando vamos a ser Dios quiere que seamos como la tierra en el tercer día separados del mar para recibir su palabra y para la entrada de la palabra llevamos mucho fruto para su gloria si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor que significa guardar guardar los mandamientos significa recibir su palabra recibir sus mandamientos recibirlos tesorarlos guardar memorizarlos memorizarlos y cumplirlos obedecerlos como la palabra de Dios llegó a la tierra y la tierra comenzó a responder brotando la palabra entró penetró y luego el fruto fue manifestado wow si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor wow verlo como en la unión de la pareja casado hay una penetración hay una recepción y de esa recepción hay una concepción y hay un crecimiento de algo que había recibido para que al final broto el fruto final de nuevo vida en la imagen de él que había depositado esta semilla así también en el espíritu y así Génesis el tercer día de Génesis ilustró ese maravilloso obra de llevar fruto para la gloria de Dios si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido ahora vamos a saltar versículo 21 dice versículo 18 al 21 dice Jesús volvemos a la distinción entre los que entran en el amado de Dios los que permanecen en el amado de Dios y los que no entra o permanece si el mundo os aborrece saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros que el mundo tiene por Cristo que el mundo tiene por Dios aborrecimiento enemistad si estamos realmente en Cristo si realmente pertenecemos a Dios y permanecemos en él el mundo va a tratarnos como con lo que tiene en su corazón para Dios eso es lo que el mundo tiene en su corazón para el pueblo de Dios si el mundo os aborrece saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo lo suyo pero porque no sois del mundo antes que yo os elegir del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros os persiguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiera venido ni lo hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que a mí aborrece a mí el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y mi padre wow pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley sin causa me aborrecieron muy bien aquí vamos a terminar con este aplicación espiritual y voy a yo no voy a dar voy a entrar en muchos detalles sobre la aplicación profética por el tiempo esta noche pero voy a dar una clave y ustedes pueden ir a investigar decimos que el apóstol Pedro nos dijo que no debemos ser no debemos ignorar esta cosa que dice Pedro que no debemos ignorar primera segunda de Pedro capítulo tres reciclo ocho más oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día la creación la semana de creación consiste de siete días Dios trabajaba por seis días y descansaba en el séptimo día estos primeros seis siete días ilustró o profetizó o prediche da una predicción o es una ventana de periodo que Dios corta de eternidad llamado tiempo tiempo consiste de siete días mileniales siete dos días de Dios siete días mileniales cada día de Génesis uno está apuntando a un milenio que Dios va a hacer algo especial y como en Génesis como en el primer día vemos que Dios separó luz de tinieblas así también vemos que Dios había manifestado una separación de los hijos de luz o hijos de tinieblas en la experiencia de Cain y Abel en el segundo día de la creación Dios separó las aguas de abajo de las aguas arriba y así también en la historia de humanidad vemos que en la segunda milenio Dios manifestó la separación de dos grupos de personas al final con el diluvio en la preservación de Noé y su familia que ellos estaban allí encima de las aguas en la de las aguas que estaban abajo y los que había rechazado la puerta que Dios había abierto de salvación quedaron hundidos en las aguas abajo así también en el tercer día Dios separó la tierra de las aguas del mar y mandó que la tierra produce fruto en el tercer día en el tercer milenio el tercer día milenial Dios llamó a un hombre Dios llamó a un hombre para separarse de la tierra de su familia usted sabe que hombre estaba hablando Abraham y para ir a un lugar donde Dios va a demostrar Dios también después que Abraham obedecer a Dios y cumplir este mandato de separarse de su familia de su padre la casa de su padre y eso y comenzar a ir donde Dios dice que él va a mostrar ahí luego Dios volver a hablar con él y da él la promesa para ser un padre de grandes naciones un gran padre que su semilla de su semilla va a haber grandes naciones y de su semilla va a haber el salvador del mundo así en el tercer milenio también Dios manifestó algo similar a lo que él manifestó en la creación llamando la tierra para apartar del mar y luego que él había ver eso y que era bueno esa separación y clasificó la tierra diferente del mar así también en la experiencia del hombre que Dios llamó para reestablecer y preservar la semilla la semiente espiritual Dios llamó a Abraham y clasificó a él dando el nombre Abraham cambiando su nombre y dando él la promesa de ser un gran padre y de su simiente el salvador del mundo va a llegar usted puede estudiar eso aún con más detalles pero vamos a dejar y parar aquí esta noche y quiere animarnos hermanos para tomar en serio la palabra de Dios cada palabra Jesús dice no sólo por el pan el hombre vivirá pero por toda palabra todo toda palabra que viene de la boca de Dios así 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 también así es mi hermano todas esas palabras que vemos en Génesis capítulo uno todo es lleno de significado y lecciones importantes para nosotros para nuestra vida aquí en tiempo y para que podemos en Cristo asegurar un lugar en eternidad donde no va a haber fin para lo que refleja la el propósito de Dios y la gloria de Dios que Dios nos ayuda a entrar en este gozo del Señor y que él manifestó su propósito en nosotros como pueblo escogido pueblo elegido que así su gloria que su gloria sea manifestado en su obra santificador separándonos del mundo de tinieblas del pecado y de mundanalidad que nosotros dando a él la libertad para hacer su gran obra para completar su gran obra en nosotros que así podemos ser aún más inmersión inmersado en su santo en en su gozo viendo que su voluntad está llegando a realidad en nuestras vidas que Dios te bendiga vamos a orar y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas padre celestial gracias por su palabra gracias por preservar esas maravillosas revelaciones que usted nos dejó a través de tus siervos en tiempo pasado gracias por ese libro de génesis padre gracias por todo la sabiduría que es revelado en este registro de tus obras creativas padre necesitamos una obra tuyo necesitamos esta obra tuyo señor que mover la tierra de desorden de desorden de vacío y de bajo tinieblas hacer buena en gran manera todo reflejando su gloria señor así también padre que usted hacer pidimos que usted hacer una obra poderoso y completo en nuestras vidas para librarnos de todo desorden de todo vacío y todo el poder de tinieblas en nuestras almas para que tu nombre sea exaltado y glorificado que su obra sea manifestado su obra perfecta separándonos llamándonos a separación llamándonos a la santificación en tu presencia oh señor conmovernos con hambre y sed para ti hambre y sed por intimidad contigo señor que en estos experiencias de intimidad podemos recibir aún más de la semilla de fe de la semilla de vida para que al final podemos brotar con abundancia los frutos de paz y de justicia para tu honra y tu gloria para siempre padre que su nombre sea exaltado gracias padre acompañarnos en este fin y que sea tu voluntad hecha en nuestras vidas en el nombre de Jesús sorenos amén